Romanos capítulo 8 verso 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿Qué dice ahí? Abba Padre Que quiere decir Papi o Papito Dice acá el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Entonces cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Nos reconciliamos con Él Entonces el espíritu que nos fue dado quiere clamar Abba Padre Quiere que a Dios le digamos Papá Porque cuando Jesús vino, vino a mostrarnos a Dios como nuestro Padre De hecho cuando dijo ustedes cuando oren, oren así Padre Nuestro Jehová es tú Papá Porque Jesús vino a morar en tu corazón y te hizo un hijo ¿Qué? De Dios Entonces ahora le llamamos ¿Cómo Jesús su Hijo le llama? Padre ¿Ah? Mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre decía el Señor ¿No es eso hermoso? Entonces a ver di conmigo Padre Nuestro Esa es la primera palabra que Él quiere que digamos Ahora quiero que notes algo Nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Lo primero que dice acá es que ese espíritu que nos dio clama Abba Padre Porque ahora tenemos un espíritu que no teníamos antes Y ese espíritu quiere usar palabras para conectarnos con el Padre Para Dios las palabras son muy importantes Sus palabras es de lo más importante para Dios Mira lo que dice Números 23, 19 Números 23, 19 dice así Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no ejecutará En otras palabras Dios no habla en vano Así como toma Él en serio lo que habla Nosotros debemos tomar en serio lo que le oímos Porque si de su boca salió en serio A nuestros oídos debería de entrar igualmente en serio Yuju Es decir para Él sus palabras son tan importantes Que dice y no hará Habló y no lo va a ejecutar Y mira lo que dice el verso 20 He aquí he recibido orden de bendecir Él dio bendición y no podré revocarla Dice Quiere decir que este hombre de Dios Dice cuando Dios dijo Te he bendecido Ni Él por muy hombre de Dios que sea Puede revocar la bendición que Dios te dio Entonces no hay nadie Que debería quitar la bendición Que Dios ha destinado para tu vida El futuro está en tu boca El futuro está en tus palabras Y el uso de las mismas Se lo voy a demostrar Para Dios es tan importante Lo que Él habla Que para Él lo siguiente más importante Va a ser que nosotros le creamos ¿Cuántas veces pedís que Dios te hable Para al final dudar? Como no sabes lo que te va a hablar Se trata de tratar de escuchar Lo mejor que se pueda Dios Y obedecer lo que Dios nos está diciendo Él habla No hará Dice No va a ejecutar Quiero que vayas conmigo Y que veamos la fórmula más poderosa Que existe Muy sencilla Es conectar el corazón A la boca Y la boca Al corazón ¿Cuántos están teniendo sueños Para este periodo de tiempo? ¿Cuántos están teniendo planes Para este periodo de tiempo? Sí Muy bien Entonces ahora tenemos que Ese plan Creerlo con el corazón Y confesarlo con la boca Si querés que sea Dios El que coparticipe en tus planes Ahora si es la pura fuerza humana Dale Pero si querés que Dios se meta allí Tienes que provocar que se meta No es lo mismo pedirle que se meta Que provocar que se meta Mira lo que dice acá Mas que dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás que Salvo Diez Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Aquí nos está diciendo No es suficiente Que tu corazón crea Es importante Que tu boca lo diga Yujú Cuando Dios creó el universo No lo creó con su corazón Lo creó con su palabra Claro que el creía Que iba a crear Todo lo que existe Pero lo dijo Sea la luz No lo pensó Y se puso Pum La luz El mismo Siendo Dios Usa sus palabras Sus labios Su boca Entonces La fórmula Más poderosa es Si yo creo Verdaderamente Que lo que Estoy escribiendo En mis planes En el plan de vida O lo que quieras O tus sueños O tus necesidades Si de verdad Creo Que Dios Está en esto Voy a ver Que mi boca Lo confiese Continuamente Pero cuál es el problema Con muchos Dicen Bueno Este año Me va a ir bien Este año Dios va a estar conmigo Este año Voy a escribir esto Siguiente Conversación Con alguien Vos La situación Está bien Trabada Verdad Y a tus palabras Están siendo Contrarias A lo que Escribiste Ahora la pregunta Es Cuando Dios Habla lo contrario A lo que dejó Escrito Por eso les decía Está bien Si tú quieres No yo no escribo Nada Pues está bien Yo lo que trato Es imitar A Dios Dios escribe Y Dios habla Lo que escribe O Dios escribe Lo que habló Pero las dos cosas Van de la mano Lo que escribís En esa hoja Confésalo con la boca Porque Porque no fue El estilo de Jesús Y decía Escrito está Y decía Lo que estaba escrito Entonces está escrito Y está hablado En tus planes En tus sueños En tus metas Los estás escribiendo Ahora háblalos Sé como tu papá Dios De tal palo Tal hastía Y el hijo del tigre Sale rayado Cuando capturaron A Pedro Le decían Tú eres uno de ellos Porque hablas igual Pero nosotros Creemos Que somos uno de él Porque hablamos El calo evangélico Y ese calo evangélico Crea una cortina De humo A tu propia vida ¿Verdad? ¿Cuál es eso? Decís gloria a Dios Sin dársela De verdad Decís amén Por todo Y no están saliendo De aquí Es una jerga Nada más Cambias el tono De voz Mateo capítulo 12 Verso 35 Dice El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas Cosas O sea Que en el corazón De todos nosotros Hay un tesoro Yujú ¿Dónde está el tesoro? ¿Está dónde? Adentro del corazón Y de ahí sacamos ¿Qué? Buenas cosas La verdad es que De ahí sacamos Lo que el tesoro tenga Si es bueno O es malo Porque mira Dice acá Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre el hombre bueno Y el hombre malo? El tesoro Que tiene adentro De su corazón ¿Qué es un tesoro? Es lo más preciado Que uno tiene Por lo tanto Todo hombre Bueno o malo Tiene un tesoro Adentro Y de ese tesoro Va a sacar cosas ¿Qué cosas? De la calidad Del tesoro Que hizo ¿Todavía están acá? Eso es como en todo Tú abres tu mesa De noche Y tú sabrás Que atesoraste En esa mesa de noche Puros chunches Así está el corazón De algunos Puros chunches ¿Verdad? Como está el closet Lleno de cosas viejas Que nos traen recuerdos Las poder recordar Sin las cosas Si le recuerdo Está en la memoria No en el closet ¿Verdad? No es que estos Fueron los primeros Zapatos Que yo usé En 1980 ¿Cuándo? Ah Y dice acá Mas yo digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen Los hombres En general El que saca El que saca Del buen tesoro O mal tesoro Los dos De los dos Está hablando Porque dice Los hombres De la palabra Ociosa Darás cuenta En el día del juicio Ocioso es aqueo Que no produce Normalmente nosotros Juzgamos a las personas Si hablan una vulgaridad O no vulgaridad Lo cual No tenemos que hablar No sé si me explico Ese tipo de palabras Deben de salir De nuestro vocabulario ¿Verdad? Pero eso no es lo único Malo que puede haber En nuestra boca Hay cosas peores Que esas Las palabras Ociosas Porque aunque Aunque está mal Hablar la vulgaridad Esa escritura Dice Que es la palabra Ociosa De la que vamos A dar cuentas Entonces la gente A veces le pone Le pone atención Aquel es un poco Malcriado Pero al rato Está hablando Más fe que tú Que no estás Tan malcriado Entonces ¿Qué palabra Sería peor? La malcriada O la incrédula Es peor La incredulidad Porque ya vamos A dar cuenta En el día del juicio No podemos tener Palabras ociosas Es decir Palabras que no Produzcan Porque Dios Nos hizo nacer Y nos puso Palabras Para que las cosas Ocurran Recuérdalo Todo lo hizo A través de hablar Envió su palabra Y nos sanó Encarnó su palabra Y nos salvó En la cruz del Calvario Lo que mandó Dios A la tierra Fue palabra Palabra que se hizo Carne Carne que fue a la cruz Derramó su sangre Y nos salvó Pero eso que mirábamos En la cruz Es la palabra De Dios Puesta allí Jesús es palabra Es el verbo Encarnado Dios toma Muy en serio Entonces las que Palabras Eso no quiere decir Que te volvas Alguien aburrido No Mírame a mi Estoy bromeando Todo el tiempo Te puedes ser alegre O sea no bien Las palabras Es importante Mira lo que dice Primera de Pedro 3.10 Porque El que quiere Amar la vida Este es otro Esta es otra Esta es otra Frase distinta En su interpretación Aquel que dice Jesús El que quiere Amar la vida La va a perder Aquí está hablando De otro ¿Me estoy explicando? Sí Muy bien Aquí dice El que quiere Amar la vida Y ver días buenos Es decir Si quiere ver Una buena vida En su vida Refrene Su lengua Del mal Ni siquiera Empieza diciendo Nos vaya a trabajar Duro Dice Refrene Su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Esto refrenar Del mal La 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 boca O su lengua Quiere decir Que deje De hablar Ojo Lo que lo meten Problemas Injurias O injuriosos Perniciosos Destructivos Esas son las palabras Que no hay que hablar Si queremos ver días buenos Entonces que ocurre Tú dices Le voy a tener paciencia Al Señor Voy a usar las llaves Que Él me dio Universales ¿Verdad? Lo voy a hacer De tal forma Eso Le creo a Dios La paciencia va a acelerar Los tiempos Voy a escribir Los planes Pero no lo hablo No estoy completando El ciclo Para eso que has escrito Se llegue a cumplir ¿Todavía están acá? Entonces si Si tú crees Que eso va a pasar Alinea Toda Tu charla Tu plática Tus conversaciones A lo que está escrito Por ti Así como Dios Alinea Todo lo que dice A lo que está escrito Por Él Jesús decía ¿No han leído? Escrito está ¿Ah? Entonces cuando tú Escribas eso Y tomas tus sueños Dejas Bueno Señor Yo soy tu hijo Voy a usar la misma Forma tuya Aquí está escrito Y eso voy a hablar Y lo voy a declarar Y voy a refrenar Mi lengua de Él Maldejen Miren Hay suficiente gente Hablando mal Lo malo ¿Ah? Murmurando Difamando Diciendo Exagerando No hables eso No lo confeses Lo vas a oír En todo el mundo Decir La mayor parte De la gente Empieza a confesar Su fracaso Antes de estar Frente a la lucha Pierde el miedo De hablar así Porque no recibiste El espíritu De esclavitud Para estar de nuevo En temor Sino el espíritu De adopción Por el cual Clamamos 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 Decimos Hablamos Porque clamar Es hablar ¿Qué es orar? Hablar Entonces Dios Cuando vas tú a orar Lo que haces es Hablar ¿Qué es lo que hace Dios Para responderte? Hablar Entonces ¿Cómo voy a orar mejor Si no aprendí A hablar mejor? Primero aprendo A hablar mejor Mi oración Va a ser mejor Pero si no sé hablar ¿Cómo puedo orar? Si la base fundamental De la oración Es lo que hablo Porque Dios Va a oír Lo que digo Refrenen su lengua Del mal Sus labios No hablen engaños Once Apártese del mal Y haga el bien Busque la paz Y sígala Y todo esto Le aseguro Que tiene que ver Con las palabras De arriba A veces perdemos La paz con algunos Por lo que hablamos Y a veces Logramos hacer la paz Con alguien Por lo que le fuimos A hablar Dice la escritura En el 12 Porque los ojos Del Señor Están sobre los justos Y sus oídos ¿Qué entra por los oídos? ¿Qué entra? Palabras Y sus oídos ¿A sus qué? Oraciones Entonces yo no puedo Orar Con un lenguaje Y salir a hablar Públicamente Con otro lenguaje Porque entonces ¿Quién de los dos Soy? ¿El que habla Toda la incredulidad Todos los días De la semana? ¿O El que cuando va a orar Ahí sí se pone Lleno de versículos Y habla fe? ¿Oro fe? Porque hablo fe Como hablo fe Oro fe Esta es la palabra De fe Que les predicamos Dijo Pablo Si confiesan Si confiesan Si hablan ¿Cuántos creen Que podemos mejorar Nuestro vocabulario No solo en la presencia De Dios En oración Sino afuera Cuando estamos En la vida cotidiana Eso no quiere decir Que en tu Que eso no quiere decir Que en tu trabajo Usted va a repetir Versículos Cual oro Sino que Repite La interpretación De ese verso En el lenguaje Que todos hablan Para contagiar La fe En el lugar Donde te encuentras Yujú Mira pues Voy a ir a Isaías 6.5 Para ir terminando Entonces dije Hay de mí Que soy Muerto ¿Por qué se consideraba Muerto el profeta? Porque siendo Hombre inmundo De labios ¿A qué asoció Su muerte? A sus labios Soy inmundo De labios Y habito En medio De pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos ¿A qué asoció El profeta Que le iría mal? A sus ¿Qué? Palabras Quiere decir Que el profeta Ojo acá Estaba anticipando La venida De un mal Asociada A las palabras Que él estaba hablando Y a las palabras De los que lo rodeaban Cuando hablaban Dijo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Por qué hay de ti? Porque he hablado Palabras Inmundas Y habito Entre gente Que habla Las mismas Palabras Por eso Es que salió Del cielo Un ser Con un carbón Y tocó Sus labios Y todo Su futuro Cambió Cuando cambió Lo que salía De sus labios Por eso Pedro decía Si quieren ver Buenos días Si quieren amar La vida Refrenen Su boca Del mal O no Escucharon Al profeta Isaías Cuando lo dijo ¡Yujú! Estaba en serio Entonces ¿Qué vas a hacer? Vas a cambiar Tu vocabulario ¿Cuántos creen Que podemos cambiar El vocabulario? Muy bien Si dices Palabras vulgares Mejor si las dejas ¿Verdad? Si te cuesta Esa Hay una Hay una Que si Tienes que Definitivamente Sacar De tu vocabulario El pesimismo La queja ¿Estamos de acuerdo? Pesimismo Queja Negatividad Incredulidad Te voy a decir De que Se compone Una cultura Organizacional Y un ambiente De trabajo Se compone De lo que Las palabras Producen Tú llegas Buenos días Que bien Le queda Esa ropa A ver ¿Cuál es la diferencia Entre un equipo Que va perdiendo El primer tiempo Y remonta El segundo Y usted mira Pero ¿Qué manera De jugar El segundo tiempo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Quién la marcó? La técnica Ya la tenían ¿Se fueron a entrenar? No ¿Quién se las dio? Las palabras Del entrenador ¿Cuál es la diferencia Entre tu primer tiempo En la vida Y tu segundo tiempo Aunque vayas perdiendo ¿Cuál es la diferencia Entre el primer tiempo La mañana de trabajo Y el segundo tiempo La tarde? ¿Cuál es la diferencia Entre el sábado De ayer Y el lunes de mañana? Las palabras Que tu entrenador Te está dando hoy Vas a salir a ganarlo ¿Tenés con qué? Dios te dio Las herramientas Así que ve por la victoria No vayas por el fracaso ¿Ve por qué? Por la victoria